bienvenidos a haciendo la lucha y si estás haciendo la lucha es que creen les voy a contar la historia jamás contada nadie lo sabe nadie lo sabía que les iba a contar yo me acuerdo así la del payaso de quién es hijo de tu mamá a no perdón en los orígenes de psycho clown nieto de chadito cruz padre la raíz y de ahí y quedamos que tenemos seis brazos seis brazos brazo de oro brazo de platino brazo cibernético super brazo el brazo y quien no conoce abrazo de plata nuestro querido super porque y al mismo tiempo el hombre que nos diera a uno de los luchadores más importantes psycho quien empezará como cronos juntándose con el tiempo en la propia evolución y representando una de las dinastías más importantes de nuestra lucha libre en la arena del mar del mar los granos de la arena tiene hermanos si tengo varios uno se llama tu nuevo psycho así como no va a tener hermanos y te voy a nombrar el más importante de ellos la presa es el baño un icono de la lucha exótica un luchador a los 100% de los pies a la cabeza un hombre que representa a los exóticos de manera digna pero al mismo tiempo nuestra lucha libre y se sigue dando porque la dinastía va a seguir está casado honrosamente con una hija de otra gran estrella de la lucha libre y emparenta con la dinastía casas así que vamos a tener más bracitos más aiquitos y muchísimos y muchísimo más yerno de negro casas al mismo tiempo una mujer que revoluciona dentro del ámbito femenino voy a comer y qué decir de quien ha figurado poco pero por eso es menos importante muñeca de plata qué entonces nada más así así que me puede hacer una recapitulación no más esto me faltaba es que me quedó muy bonito pero así como el poquito 6 brazos a ver me estoy tirando resumiendo así para acabar con la figura de la triple a el rostro de la triple a se copió es hijo de otro monstruo de la lucha libre nacional en carisma en calidad como lo es super porque a su vez es hijo de otro monstruo luchador de primera generación padre fundador de tres generaciones de luchadores de figuras de monstruos como lo era chávez que descubrimiento hiciste o si ya lo habido dicho y si ustedes quieren conocer esta y más historias directamente del pecho del maestro tirantes no dejen de seguir todos los jueves nuestra app porque aquí no pero ya no más brazos son muchos rafael ahora seguimos con los muslos jajajaja y y y y y y y y y